Buenas tardes, soy Gianni Savio, General Manager del equipo Drone Oper Androni Giocattoli. Estamos acá participando en la Vuelta Galicia y participamos con una parte del equipo porque la otra se encuentra en Ruanda, donde hoy logramos el liderato con el eritreo Natnael Tesfassion. Así que estamos compitiendo, esto es empezar de temporada del Drone Oper Androni Giocattoli. Drone Oper es el nuevo patrocinador de nosotros y con Pablo Floretz, que es el dueño de la empresa, con Juan Hortelano, que es el director general, tenemos un proyecto y yo creo que, ojalá, yo creo mucho en este proyecto porque está muy bien planteado. Empezamos esta nueva temporada y ya logramos dos victorias. La primera fue en la Vuelta Tachira en Venezuela con el joven Didier Merchan y la segunda en África en el Tour of Rwanda con Jonathan Restrepo. Tenemos un equipo que es multietnico con ciclistas de varias nacionalidades y yo creo que tengo mucha confianza que estaremos corriendo en todo el mundo y creo que podremos hacer buenos resultados porque tenemos la determinación, el entusiasmo y la concentración necesaria para poder lograr resultados. Yo sigo mucho el equipo porque tenemos 23 ciclistas, 5 directores deportivos, pero yo quiero ser presente porque esa es mi gran pasión y creo que con esto, con la presencia en la carrera, yo pude descubrir talentos y varios talentos. Los últimos, los colombianos, Iván Sosa, participante al Gran Camino y determinante en la victoria de Alejandro Valverde. Y además Egan Bernal, el ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia. Y por eso lo más posible para mí es seguir el equipo. Claro que no puedo ser presente en toda la carrera. ¿Por qué? Porque siendo General Manager tengo que ocuparme de varias otras cuestiones con el Team Manager que es Marco Bellini. Así que tenemos mucha confianza en esta temporada, sobre todo tenemos mucha confianza en este acuerdo que tenemos con el Drone Oper, porque ya como he dicho, con el dueño Pablo Flores y con el director general Juan Ortelano, creo que podremos hacer algo de muy interesante. Bueno, en esta gran pasión para el ciclismo hay otra pasión que es de poder descubrir joven talentos. Retresando en el tiempo, me voy al 1989, cuando descubrí a Leonardo Sierra, un venezolano que vino en Europa, ganó una etapa, una etapa reina de la montaña en el Giro y además seguí lanzando otros suramericanos, no solamente suramericanos, igualmente europeos, igualmente italianos, pero los últimos son Iván Sosa. El último talento que descubrí fue Egan Bernal. Egan Bernal, el colombiano ganador de un Tour de France, ganador de un Giro de Italia, al cual yo le hago todos mis éxitos para que pueda regresar a ser el gran campeón que nosotros conocemos porque sabemos que tuvo un gran accidente y afortunadamente pudo recuperarse, y ahora, no para esta temporada por cierto, pero para la próxima temporada lo esperamos de nuevo, gran protagonista.